¿Quién es esa? Yo creo que es nueva. Buenos días, niños. Quiero presentarles a Pría. Ella es de la India. ¿De dónde? No sé. No sé dónde está eso. Ok. Hoy vamos a trabajar en parejas. ¿A quién le gustaría trabajar con Pría? ¡Ey, Sofía! Tú conmigo, ¿verdad? Está bien. Muy bien. ¿Por qué no hacemos primero este ejercicio y luego este? Es ocupada. Bien, según lo que nos enseñó Jesús, ¿cómo podemos ser como el buen samaritano? Sí, Sofía. Ayudándoles a otras personas cuando lo necesitan. Pría. ¿Por aquí? Hola, soy Sofía. Hola. Me gusta mucho tu ropa. ¿Dónde la compraste? Me la hizo mi mamá. Es de mi país. Allá la gente se viste así. Este es mi color favorito. ¿Y cómo es tu país? ¿Y cómo es tu país?